Bueno, Sam, cuéntanos un poco impresiones del día 1 y cómo te sientes ahora. Pues ahora, destrozado de los hombros. Tenía un montón de noreps en el segundo boot. Sí. Sí, bastantes. Es que era muy estricto, tenías que bajar justo por debajo de la barbilla, entre las barrejas, o sé qué. Y nada, paro de noreps ahí. Pero fue increíble la experiencia. Me ha encantado. ¿Te lo habías imaginado así? Bueno, en realidad es difícil, ¿no? Imaginarse algo. Ahí te iba. Tan famoso que es que... Me lo había imaginado, sí, así tal cual. Un sueño y entrar en una arena con tanta gente y chocando las manos de la gente. Fue un sueño incumplido. Increíble, ¿no? Sí. ¿Qué piensas a partir de ahora? ¿Ha empezado para ti los games desde el 2020? Sí. Sí. O sea, lo quieres a muerte, ¿no? Sí. Sí. Quiero volver aquí y más fuerte. En plan... Trabajar mejor aún. O sea, más duro no creo que puedo. He entrenado bastante duro. Pero sí que entrenar más listo y trabajar más mis puntos débiles y... Creo que también entrenar más con un juez al lado mío. O sea, siempre entrenado solo. Sí, ¿no? Y encontrar a alguien que me pueda contar los no reps y tal para evitar que en vez de 66 hago... Soy reps, hago 66. Sí. Esto lo hacen varios atletas que entrenan cada equis tiempo o cada semana. Claro. Se cogen a alguien para verse porque la situación es bastante diferente, ¿no? Sí, sí. En plan eso. Y también me gustaría ir a entrenar con algún atleta fuerte. En plan sea Brian, sea quien sea, pero no entrenar solo. Que también hace mucho. Sí. Te pone otra perspectiva, ¿no? También. Eso es, sí. ¿Algún aprendizaje que hayas sacado de ayer? Por ejemplo, el primer evento. Eh... Que la verdad es que... Hay que entrenar más duro y ya está. Sí, ¿no? O sea, yo veo a toda la gente esa en el top 40 y están... En otra liga aún. O sea, hay que entrenar duro y... Me ha motivado mucho para seguir entrenando y pillarles. O sea, eso es lo que parece. Que hay que seguir entrenando muy duro. Sí, ¿no? ¿Te vas a quedar por aquí mucho tiempo o te marchas ya cuando termines? Eh, no. Ya hago mis vacaciones. Ahora también. Como ya estoy en Estados Unidos, pues empiezo mis vacaciones. Así sale más rato. Voy cinco días a Miami y cinco a Nueva York también. Pues oye, disfrútalo mucho. Gracias. Recupérate muy bien y nos vemos en España. Gracias. Nos vemos ahí.